El virus avanza, y hoy en Córdoba hay miles de casos, y algunos son asintomáticos. Vos podés ser uno, y contagiar a quienes más querés. ¿Por qué sabías que el 70% de los contagios se da en personas de 20 a 59 años, los cuales presentan síntomas muy leves, o a veces ninguno? Salís, estás en contacto con gente, pero como te sentís bien, vas a ver a tus viejos, a tus abuelos, probablemente los contagias y ni te enterás. No te olvides que el principal número de fallecidos se dan mayores de 65 años. No te relajes, porque el virus no se relaja. Cuídate vos, cuídalos a ellos.